hola amigos amigas cómo estáis vamos con un nuevo perfume bueno no es nuevo sino nuevo en el canal de la casa acuadiparma aquí lo tenemos tenemos una miniatura de muestra que es de acuadiparma colonia absoluta aquí tenemos la cajita vamos a abrirlo y tenemos el perfume tal y como sería en grande como no sé muy bien lo voy a dejar en la cajita así para que lo podamos ver de acuerdo vamos a conocer sus notas y lo comentamos acuadiparma colonia absoluta es del año 2003 sus notas de salida son la bergamota naranja amarga naranja dulce y hierba luisa notas de corazón jazmín vetiver y lan y lan cedro cardamomo pimienta rosa y pimentón dulce notas de fondo patchouli musgo de roble almizcle blanco resinas bien este perfume al poquito de ponernos no resulta un perfume de aroma suave es un y nos puede durar una media de unas tres horitas por ahí es un agua de colonia de acuerdo o sea es fresco para refrescar y bien aquí nos huele yo cuando leo tantísimas notas y seguro que incluso tiene más cuando leo tantas notas al final me quedo con bueno y qué siento yo pues siento un perfume fresco fresco cítrico y mirad que llevo una temporada trabajando bastante el plano del cítrico para poder sentir más los aromas que conllevan los perfumes cítricos pero este es uno de esos que aunque al ratito de ponértelo se pasa un poquito la intensidad y se hace algo suave pero este perfume tiene tanto cítrico de inicio que me cuesta mucho reconocer el resto de notas si es cierto que sientes que es un perfume con mucha mucha bergamota prácticamente como cuando rayas el limón para el arroz con leche y te pasas de la cuenta y sabes solo a limón pues parecido no mucho cítrico si es cierto que de fondo puedo sentir un poquito pues esas notas herbales de la hierba luisa así aromáticas no siento las flores sinceramente no llego a sentir lo que son ninguna de las flores que nos que nos relatan y de fondo puedes si puedes sentir de fondo las especias las distintas especias no pero ya es un fondo que es a ras de piel y cuesta mucho de sentir total que nos vamos a que es un perfume cítrico cítrico y muy cítrico realmente no es un perfume para mí para nada y si eres una persona que no les gustan los perfumes cítricos olvídate de él es un agua de colonia para refrescarte para esas personas que les gustan los perfumes muy cítricos por supuesto es un perfume unisex total porque el limón lo llevan tanto las mujeres como los hombres y no lo vas a notar realmente si es para uno para otro muy cítrico y poco más realmente no me ha gustado mucho porque es demasiado demasiado limón demasiado limón creo que hay otros perfumes de la casa agua de palma que no tomas que siento más que siendo cítricos se les puede sentir más esas otras texturas que acompañan a los aromas pero sin embargo aquí tiene tanto 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 cítrico que a mí al menos en mi olfato me mata lo que es la percepción de las otras notas tiene es que vemos aquí jazmín vetiver y lan lan muchos tienen notas florales y demás que para mí para mi olfato quedan e incluso entre esos cítricos diría que lo que más destaca es la bergamota por encima de la naranja porque no noto que sea un cítrico frutal porque es sobre todo mucho mucho cítrico fuerte y potente casi como de limón o de lima muy fuerte entonces mucho más yo no lo siento sinceramente creo que dentro de lo que es la casa agua de palma he probado estoy probando en ello estoy en ello perfumes frescos agradables con aromas mediterráneos y demás refrescantes que me gustan más que este agua de colonia absoluta así que bueno amigos es mi opinión por supuesto si has tenido la oportunidad de probarlo lo tienes has tenido una muestra cita como la mía me encantaría que me cuentes qué te parece y si hay algún otro de agua de parma que quieres recomendarnos por favor hazlo abajo en los comentarios del vídeo un beso enorme a todos nos vemos en el próximo perfume